¡Gracias! 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 Y ahora sí ¡Gracias! 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 Arriba 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 Una vueltasita Una vueltasita Una vueltasita Y ahora sí Para el lado Para el lado Penecha 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 Vamos así Izquierda 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 Adelante Adelante Te puse a mi Con unos y con otros Si pasas de mi Te olvidas de mi Te da nada más bien Por todos menos conmigo Oh 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 Y no quiero olvidarte Tardes tu regreses Y aquí yo estaré Esperando tu amor No lo puedes llegar Tú y yo somos uno mismo Oh 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 Amar Oh Amar Te Amar 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 Adiós chicos y las chicas Gracias, gracias